bienvenidos al canal hermosos unilovers bienvenidos como están el día de hoy les voy a enseñar a hacer un detallito para esta navidad cuando quieren dar dulces o algo chiquitito pero quieren darle un toque especial así es que lo que vamos a necesitar es un frasco vamos a reciclar estos frascos de café y vamos a convertirlo en algo muy navideño les voy a enseñar a hacer estos gorritos le pueden quedar a otro tipo de frascos también y aquí podemos dar algunos obsequios pero antes de empezar con este proyecto les voy a enseñar cómo adornamos el arbolito de navidad así es que les dejo las imágenes el pinito vacío ahora sí ya le pusimos aquí el listón, las luces, las esferas y ahora vamos a poner estos adornos que me encantan y así es como va el pinito pero también se los voy a enseñar del día porque así como que siento que no se aprecia tanto esto es superoso y ahora les vamos a poner estos y bueno bebés así es ya empezamos a poner varias cosillas en el árbol así es que vámonos con el proyecto la verdad es que es super rápido si sabes tejer pues es en 3 minutos es más no necesitas ver el tutorial nada más aquí está la idea pero para los que no aquí va el paso a paso y vamos por allá bueno para este proyecto no necesitamos una madeja completa incluso si tienes así pedacitos los podemos unir y hacer este un gorrito de colores o podemos ocupar este del que tenemos poquito vamos a dejar bastante hebra y les voy a enseñar a montar los puntos para este gorrito vamos a necesitar 40 puntos así es que vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es pasar el hilo entre los dedos vamos a bajar a pasar por abajo de nuestro pulgar a jalar este hilo y luego por aquí por en medio de estos dos de acuerdo y luego pasamos por aquí va de nuevo ajustamos el punto otra vez abajo del pulgar en medio de los dedos y luego en medio y jalamos otra vez abajo en medio en medio del pulgar y otra vez vamos a hacer esto hasta tener 40 puntos esto es como lo básico para hacer cualquier tejido de cualquier tamaño el cómo montar los puntos en dos agujas entonces les voy a dejar la imagen y pueden ponerla en cámara lenta si quieren para que ustedes vean cómo se hace el chiste es practicar incluso este dice mamá que a ella de chiquita la ponían con clavitos y este les daban su pedacito de de estambre las ponían a hacer bufandas para sus muñecas y pues es una manera de enseñarle a las niñas y de practicar ya una vez que terminamos de montar los 40 puntos lo que vamos a hacer es un doble nudo en la parte de abajo dos nuditos bien apretados en este caso vamos a sacar una voy a hacer el resorte es decir esta primera parte de aquí para eso voy a necesitar hacer derechos y reveses dos derechos dos revés es que voy a empezar con el primer punto y jalo el hilo por la parte de atrás empujo y jalo esta primera vuelta hay que tener cuidado porque si se llegan a salir estos puntos hay que volver a hacerlo todo montarlos y luego volverlos a empezar a tejer ahora vamos a hacer dos revés paso el hilo por delante y aquí voy a jalar el punto y voy a enredar el hilo por delante y lo jalo otra vez jalo el punto enredo el hilo de delante y lo jalo así revés y ahora dos derechos por atrás el hilo y jalo el punto dos reveses es por delante el hilo y jalo el punto derechos y revés y así me voy a ir hasta que saque mis 40 puntos una vez que termino la vuelta ahora le voy a dar al revés es decir este me tiene que quedar en la mano izquierda y la aguja libre me tiene que quedar en la mano derecha y ahora donde tengo miren aquí se ven estos son los derechos y estos son los reveses los reveses tienen esta hebrita por el frente entonces si al principio tengo dos derechos voy a empezar con derecho para que quede igual el chiste es que quiero hacer líneas hacia arriba que me queden por las líneas y revés entonces donde tengo derechos sigo con derechos y donde tengo revés sigo con revés y listo así lo voy a ir haciendo todas las vueltas que yo necesite hasta juntar 3 centímetros 3 centímetros hasta juntar 5 centímetros que son 3 dedos míos una vez que ya hemos terminado nuestro resorte en este caso yo le estoy haciendo de 3 dedos de ancho que son a ver déjenme ver en centímetros son 5 centímetros de aquí vamos a empezar ahora puro derecho y revés vamos a hacer una vuelta completa de puros derechos un derecho incluso donde teníamos el revés ahora vamos a hacer puro derecho puro derecho puro derecho vamos a hacer puro derecho aquí se ve donde hicimos el cambio del resortito a la parte de arriba y aquí también vamos a tejer tres dedos más ahora una vez que hayamos llegado al largo que queremos en este caso les digo que son tres dedos más otros tres dedos aquí lo que voy a hacer es que voy a cortar el hilo le voy a dejar bastante espacio porque con este mismo vamos a coser ahora voy a meter un gancho voy a ir metiendo unos cuantos puntos voy a meterlo en los puntos aquí en medio y ahora voy a llevar el hilo hacia adentro y voy a sacar esos puntos que ya metí ahora voy a hacer con los que siguen sobre todo cuesta trabajo cuando el estambre es peludito porque este vamos deshaciendo la hebra y pues nos enredamos un poquito pero ya con práctica es más fácil salamos y sacamos ya una vez que tengamos todos metidos lo que vamos a hacer es ponerlo por el revés este es el revés y este es el derecho lo vamos a poner por el revés y vamos a jalar el hilo este es el hilo que nos sobró cuando metimos los puntos este ahorita lo vamos a cortar pero al final ya una vez que esté bien jaladito para que quede junto esto lo que vamos a hacer es coser toda la orillita ahora voy a ir acomodando para que quede derechito aquí igual el último punto hay que tener cuidado de meterlo junto con el último de este lado este es el último y este es el último para que nos quede bien derechito bien cerrado y ahora con este hilo que nos había sobrado vamos a amarrar uno con otro hacemos doble nudo y lo vamos a cortar de manera vamos a agarrar nuestro estambre y la forma más sencilla este como no va a ser de uso de que se lo esté poniendo a alguien vamos a hacerlo sencillo es decir sin tanto sin apretarlo tanto o sin máquina lo que vamos a hacer es darle vuelta vamos a darle como unas 25 vueltas en este caso cortamos y vamos a cortar otro hilito y lo vamos a amarrar por el medio un abrazo y ahora las vamos a emparejar las vamos a emparejar las un poquito hacia arriba para que veas cuáles son las hebras más grandes y esas sean las que cortes al final ya quedó nuestro pomponcito este va a ir arriba de nuestro gorrito y ahora voy a coserlo igual de la misma manera tratando de cerrar este hoyito entonces voy a agarrar por una esquina bueno más bien un lado y el lado contrario y lo voy a meter ahora voy a pasarlo por el medio del pompón y cortamos ya nos quedó nuestro pompón y así vamos a hacer todos los gorritos y ahora vamos a rellenar nuestro pequeño frasquito y vamos a ponerle un detallito creo que creo que va primero este antes del huevo verdad me gustan mucho este tipo de figuras este es un copo de nieve y por aquí tengo también estrella y copos de nieve blancos estos los compré en la papelería y bueno ya este ya que lo tenemos lo vamos a tapar y le vamos a poner su gorrito y así tenemos nuestro frasquito incluso aquí le podemos escribir con alguna este pluma especial para vidrio el nombre de la persona o ponerle alguna etiqueta y lo tenemos listo y aquí están otras ideas y bueno tenemos varias opciones como para la amiguita de la oficina que le encantan las galletas con el café tenemos para la que es crafting tenemos para la que le gustan las manualidades los amigurumis y estas son pues algunas opciones que tenemos para este detallito que podemos dar y pues yo espero que les haya gustado la idea que disfruten mucho esta navidad y este los veo yo muy pronto chicos pero empiecen a hacer sus detallitos de navidad que ya está muy cerca los quiero bye 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 chau chau Gracias por ver el video.